He estado pensando en cómo sería nuestra vida en el campo La cara en la lumbre cuando lleguemos del mar y el suelo mojado Un jardín de flores y si llueve con los pies descalzos No quiero que llegue y tú no estés aquí No creo que pueda vivirlo sin ti ¿Cómo ha pasado? ¿Hace cuánto que nos dejamos de mirar? Como el sol refleja el mar Nos apagamos, ni siquiera sé si lo quisimos arreglar Darnos la oportunidad Soñamos con una vida en el campo Y te quedaste en la ciudad Contarte de mi día mientras te ríes Porque cuando hablo me trago Tirarnos en la sombra del viñedo Que tanto habíamos soñado Dormidos y en el medio 3D Aunque en la noche nos despierte De todo lo que un día esperaba Ya no hay nada ¿Cómo ha pasado? ¿Hace cuánto que nos dejamos de mirar? Como el sol refleja el mar Nos apagamos, ni siquiera sé si lo quisimos arreglar Darnos la oportunidad Soñamos con una vida en el campo Intentando correr, termino cayéndome Quiero convencer de que todo va a estar bien Pero te sueño y otra vez pierdo la fe Pierdo la fe Es como respirar cuando estoy ahogando Me dicen pasará Pero duele tanto que no veo la luz Entre tanta oscuridad ¿Cómo ha pasado? ¿Hace cuánto que nos dejamos de mirar? Como el sol refleja el mar Nos apagamos, ni siquiera sé si lo quisimos arreglar Darnos la oportunidad Soñamos con una vida en el campo Y te quedaste en la ciudad